Pues en esta ocasión les voy a presentar una marca de tenis que ofrece modelos para todo tipo de personas. Veámoslo. ¿A quién no le gusta tener un par de tenis que puedan utilizarse para cualquier tipo de ocasión? Ya sea una fiesta o un evento más formal, la marca norteamericana Creative Recreation ofrece modelos que funcionan un estilo relajado pero elegante. Inspirado en la tendencia street art. La razón por la que estamos aquí esta noche es por la celebración del lanzamiento Creative Recreation. Originalmente la marca tenía una mezcla de diseños de vestir con tenis. ¿Y qué hay del público mexicano? Nuestros clientes son más fashion, les gusta el color, lo llamativo y encontramos que los clientes mexicanos se inclinan por lo contemporáneo y sofisticado. El evento se llevó a cabo en el restaurante Livorno, donde los invitados disfrutaron de un cóctel con buena música y por supuesto, mucho estilo. Bueno, Creative Reaction era una marca que yo ya conocía anteriormente y eran tenis que ya me había comprado alguna vez. Y bueno, en este caso muy agradecido el que me hayan escogido como uno de sus embajadores y bueno, aparte de los tenis que me encantaron, se me hacen muy cómodos y caen un poco fuera del concepto de lo que son los tenis, ¿no? Porque uno piensa que son fachosos. Exacto, pero no. En este caso no, no, en este caso tienen un look trendy, un look cool y bueno, lo puedes usar para todas ocasiones, como ahorita en un cóctel de noche. La firma de zapatos maneja una ideología de ¿por qué seguir a otros cuando puedes trazar un propio camino? Esto se ve reflejado en los valores de la marca como innovación, visión, independencia y creatividad con colores vibrantes. ¿Por qué decidieron traer la marca a México? Mira, Creative Reaction es una marca muy dirigida a los jóvenes, es muy dirigida al joven que trabaja, al joven que todos los días va a la oficina y que en la noche se quiere ir a, tú sabes, ir un poco a la fiesta, vamos a decirlo así, relajarse. Sí, claro. Y Creative Reaction, ¿qué es lo que le ofrece a estos jóvenes? Les ofrece un producto muy innovador en cuanto a su diseño. No deja, mira, tú lo puedes ver aquí, este es un zapato que si tú lo ves, este es un zapato basado en el deporte, pero sin embargo los materiales que usan no son para eso. Claro, traemos los mejores modelos que la marca maneja a México, porque México se lo merece. Así que hagan la prueba y conozcan los modelos que Creative Reaction tienen para ustedes. Los podrán encontrar en Palacio de Hierro y Deportenis. Informó Silvana Abregón. La marca es de Los Ángeles, California, y algo muy interesante es que manejan mucho el concepto de por qué seguir otras tendencias cuando tú puedes crear tu propia tendencia. Y eso está bastante interesante, los tenis son bastante aerodinámicos, digamos que sí se pueden utilizar para una fiesta legarte o para algún cóctel, algo mucho más relajado, dependiendo, pero ahora sí que hay para todos los gustos y vale mucho la pena que se den una vuelta por Palacio de Hierro, que es donde están los tenis, y vean cuál es el modelo que más les gusta. Oye, pero son puro high top, o sea, me refiero, van arriba del tobillo o también, porque los que vienen, son como más basquetbolistas, ¿no? Ajá, hay algunos que son, exacto. Entonces dije, pues a lo mejor ahí, papas, ¿no? Ya le cerramos ahí un vinco. Pues esa moda estuvo muy fuerte en una época y creo que ahorita está regresando porque ya está muy cómodo. Ajá. Viene con todo. Sí, el tenis de bota está totalmente en tendencia, pero no nada más eso, también vienen, bueno, hay como para mujer que son bajos y que la verdad es que están muy cómodos y con mucho color era lo que estaba viendo. Que venga como con muchos colores, entonces puedes traer un outfit muy plain y traes así el pop de color en los zapatos y se ve padrísimo. Y las texturas, porque también juegan con eso, que muchas veces eso es como que le da la riqueza al calzado. Texturas como muy interesantes, como tipo de pieles o imitaciones a pieles y aparte de tejidos como, no sé, algunos como ya está como si fueran tela de artesanales o pequeños accesorios que le dan muchísima onda a los telos. Oye, los precios son razonables, son caros. Son bastante razonables, ahora sí que varía un poco también el modelo y también como tú dices la textura y el tipo de material, pero ahora sí que hay para todos los gustos y vale mucho la pena porque saben que ahorita, por ejemplo, está como regresando mucho la onda de ponerse tenis, o sea, sí zapatos, pero ahorita mucho más. Un look cómodo, elegantioso, entonces eso como que está muy trendy. Sí, porque la verdad es que en una ciudad como la Ciudad de México es muy difícil ir de un lado a otro y cambiarte de acuerdo a cada lugar, entonces bueno, pues ya vas con unos tenis súper cómodos, muy bonitos y ya llegaste a cualquier lugar, estás más que ad hoc. Y lo habla el experto porque es el experto en tenis. Ok. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.